bienvenidos un día más amará el directo y primer vídeo del día asesino en busca del internacional 2018 freestyle rap del corral de jimmy os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita si creo recordar mal ese es el cuarto vídeo vale ya vimos 2012 2012 y 2013 de asesino supongo que en busca del internacional será en 2014 cuando se enfrentó contra invert jimmy muchísimas gracias por hacer estos vídeos a mí ya te lo dije me llena muchísimo el pecho de alegría y así vamos saliendo un poquito más de la vida de asesino ya lo sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez antes de nada agradecerles porque en el vídeo anterior de la serie llegamos a los 11 mil likes esta vez para desbloquear el quinto capítulo este vídeo tiene que llegar a los 15 mil likes la vez pasada lo hicimos demasiado rápido así que creo que en un par de semanas o quizás en una y media podemos lograrlo hoy regresamos con el asesino pero antes de empezar voy a complementar algo que me comentaron muchos en el capítulo pasado y es que estábamos hablando del 2013 de mauricio y me comentan que en este año asesino fue operado de apendicitis por lo cual estuvo muy delicado de salud y toma más sentido todo lo que les estaba comentando de que lo vimos menos activo en las competencias de freestyle ahora muchos me pedían que habláramos del 2014 para adelante otros del 2011 para atrás y también otros que siguiera variando el contenido yo pienso que podemos abarcar todos los años de la carrera de asesino y como muchos me dijeron iremos alternando el contenido de manera que quede mejor el día de hoy vamos a abarcar gran parte del 2014 un año que fue muy complicado para asesino pero que es bastante importante para su carrera asesino venía de un 2012 muy exitoso y un 2013 más tranquilo inicia el año junto a lírica inversa compitiendo en la ligiere 2 a 2 en octavos de final se enfrentan a joiker y troca el chiste de una batalla 2 contra 2 es que los dos del equipo aporten y se complementen lastimosamente para asesino parecía estar batallando solo en contra de dos rivales ya que lírica inversa se quedaba muy atrás en cuanto al ataque lo que terminó ocasionando que sea una réplica madre mía en esta réplica es donde troca un freestyl tyler que no destaca mucho y del que tampoco se espera nada detiene la batalla y se lleva la victoria en contra de mauricio asesino 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 buenisima más adelante asesino colabora en un tema con adrián cosa que le jugaría muy en contra más tarde no solo por colaborar con él sino también con el por rimas que salieron mientras estaba en la televisión que en cierta forma contradice sus propios ideales a lo arcano a lo arcano lo dicho en contra del público a ver a ver a ver se como recordarán ya hablamos de cómo asesino estuvo en la televisión si no has visto el video anterior te lo dejo en la descripción Y estos son efectos secundarios que Mauricio tuvo que cargar bastante tiempo que ocasionaba que no lo apoyaran al máximo. Asesino desde un comienzo deja bastante claro que dejaría las rimas personales de lado. Cosa que para su rival fue indiferente. Valió verga. A ver... ¿Te me pones crazy? ¿Rocas que te des madre? Se ve que estás... ¡Pum! Se he ido... Por un rapero un pidevario que te hizo padre. ¡La puta madre! ¡Eso ha sido al cuello! Y cuando un rapero suelta rimas de mi familia es porque no tienes cerebro para tirar buenas líneas. Pon eso. Tequila tira una rima bastante contundente donde se burla del cambio reales de asesino con el paso de los años. Cosa que les comentaba hace unos minutos. El cabrón. El real. Decía otro campeón. ¡Adrián del hip hop te condena por traición! ¡Díselo! ¿Y sabes qué es lo triste? ¿El qué? Después lo ves como su chavo en una colaboración. ¡Wow! Ya está asesino. Un game para fucking over. Sumando todo lo que ya tenía en contra, Asesino vuelve a intentar innovar, haciendo juegos de palabras, jugando con la letra T del nombre de su adversario. Cuando me llegara el hombre, tú, 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 tranquilo. Es que te voy a dar el doble. Te voy a matar, ta, 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 ta. Con la letra T del nombre. Todos tus demás tienen de título tonto. En mi mente hay corredos. Y un tenet de botes de teplanas. Como con la temperatura de corredos. Y un tenet de botes de teplanas. Como con la temperatura de corredos. Y un tenet de botes de la mente. Todos los modelos tragos. Tiro tus putos y canes. Que una son tipando. Ruega las circunstancias. Y tropiezas tan pronto. Yo tiro terror. Trata mi rap, cabrata y corto. Pero pasó lo mismo que hablamos en el capítulo anterior. En contra de Zipo. El público mexicano simplemente no estaba preparado. Para entender lo que estaba pasando. Y una vez más. Le empiezan a chiflar en su round. ¡Qué bestia! Buenísima. Y la chifla. 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 Como ven. Las cosas no iban saliendo muy bien en el año. Poco después. Lo vemos en una exhibición. Del Hip Hop Internacional. En Lima. Pero. Batallando en contra de Carlitos. En donde nace. Una de las rimas más reconocidas. Y que aún en batallas recientes. Vemos referenciada. Como vimos en los videos anteriores. Asesino cuando ganó la Nacional de Colombia. Fue llevado a grabar un disco. Junto a los otros campeones nacionales. No hubo una competencia como tal. En donde todos pudieran competir. Para ver quién era el campeón internacional. Una vez más. Si no has visto los capítulos anteriores. Te los dejaré en la descripción. Asesino. Asesino se inscribe en la Red Bull Nacional de México. En 2014. No olviden que él participó en el 2002 en Colombia. Porque no hicieron un evento en México. Asesino fue para demostrar que en México existía talento. Y se convirtió en campeón en un país ajeno. Después en el 2013. La Red Bull regresó a México. Y Johnny Beltrán fue campeón. Ahora. En 2014. Mauricio espera llevarse la victoria. Para después poder convertirse en campeón internacional. Ganando en Barcelona. Pero como todos los demás. Tenía que empezar desde la nacional. ¡Vale! ¡Uy! ¡Qué nacional guacho! ¿Qué me viene a hablar del güey de la academia? Por gente como tú. Piensan que el Gipcom es comedia. ¡Aaah! Solo para gente seria. No tira rimas duras. Pues se le rompen las medias. Hoy empieza en el fondo Blackberry. Es un chihuahueño contra un puto Bullberry. Esta boca es para el flow. Esta boca es para los cherry. Yo tengo huevos de tigre. Y tu el culo de Katy Perry. ¡Aaah! Así que pierda. Mira que este vato. Es como comparar a Molotov con Moderato. Ustedes deciden. Que hagan el domato. Que Mau el asesino traiga que hace el campeonato. ¡Durísimo! Para que entiendas tú. Cállate y observa. Ven llevar a España a este pesado de cerda. Y voy a utilizar su culo para transportar mi hierba. Así lo hace. Estilo tan fino. Ya sabes lo que hace. Siempre el asesino. No se que me tira este chamaquito. Gana lo mismo que yo. Y también vas a ser favorito. Si se hace. Loco lo haces mal. Asesino a.k.a. el más letal. Yo soy el gallo más picudo del país. Tú la imagen del logotipo del pollo feliz. ¡Tiempo! 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 En su primera batalla podemos ver que hace una referencia a su batalla contra tequila. Y posteriormente también vemos a Amer haciendo gestos de que las tenía escritas. Cuando asesino se volteaba. ¿Entiendes lo que digo? Con los sí. Ya viene asesino que es súper. A ver Amer. Sí, sí. Yo sé que con la tequila perdí. Pero la guerra contra mierdas y la ganan mis skins. ¡Eh! Sí, 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 sí. Asesino viene con todo el proyectil. Prefiero meterme a nadar con pirañas. A ver tu cara después que pueda representar en España. En cuartos de final tenemos el bautizo de RC con el nombre de Naruto. El bautizo, a ver. Dítelo a puto. Rap que temado es como el perro Pluto. Yo improvisando en la calle 15 minutos. Tienen una convicción disfrazado de Naruto. ¡Ah! La que fue por esto. Y en semifinales tenemos a Amer quien le tenía ganas asesino compitiendo en una batalla llena de tensión. Lo conocemos. Es el asesino. El gay y el doy el culo por spot televisivos. Cada que quedo vengo ya le sigo. Vengo lo hacemos desde un sueño desde niño. Para ganar el pool tú tienes tu motivo. Si no ganas esto se muere de hambre tu hijo. ¡Personales! ¡Uoh! Dile dile. Yo. El dedo. Se te dejó mi hijo que no tiene ni al en medio. Esta habla de tu mierda de persona y de criterio. Así que mira esto es sin prop serio. Hoy vengo a dejarles para todo el criterio. Es mi pan la puta distapaluca. Que quiere hacerse un selfie mientras me la chupa. ¡Dale! Que esté carajo. Si no por el bichesuelos te dejo. Finalmente Asesino se enfrenta a Dominic en uno de los resultados más polémicos de México ¿Qué les puedo decir sin levantar polémica? Pues realmente nada Porque diga lo que diga muchos se van a molestar Pero la victoria de Asesino yo no la veo justa No es el tongo más grande de la historia Tampoco es un robo descaradísimo Pero Dominic pudo haber ganado También pudo haberse dado otra réplica Pero yo espero concordar con la mayoría de ustedes En que la victoria de Asesino no es de todo clara ¡Dudosa! Pero luego el tongo llegó con Inves No os preocupéis ¡Oh! ¡Oh! El público de México dejó mucho que desear No por ponerse así por la decisión final Sino porque desde antes estuvieron abucheando a los competidores Cuando dan el voto en contra del acapulqueño Se hace la lluvia de mentadas de madre Y de vasos sobre Asesino ¡Fentadas de madre! A ver ¡Ja, ja! La verga No los voy a defraudar La verdad es Oye ¿Puedes hacer una rima con eso? Fíjate Le avientan sus pasos Asesino Avientan una hermana Y yo te regreso un sobrino ¡Vale! Y se acabó ¡A la verga! ¡Madre mía! El público mexicano que hater Que los únicos culpables de las decisiones No son ni los participantes Ni el público Sino el jurado Lo que me llama la atención bastante Es que Asesino le dice al público Que no los va a defraudar Y dicho y hecho Asesino llega a la Red Bull Internacional Con un nivel impresionante Enfrentándose a Carlitos Por segunda vez en ese año En una ronda de selección En donde al ganar Tienes derecho De elegir tu posición En la tabla de emparejamiento Asesino por ser el vencedor Tiene el derecho De escoger su lugar Va a ser la misma paliza Que te puse en Perú Solo que aquí va a aparecer El logotipo de Red Bull Pero espera Sabes que lo mío Yo lo mato Te regreso a México Pero a vender tacos Por eso sabes que No pierdo los controles Ponte en cuatro Y te empujo Todito los frijoles Bueno Los frijoles Yo te empujo la cabeza Del cuerpo Y la arrojo a los españoles Elige el número uno Como su posición en la tabla Y más adelante Invert Después de vencer a Viquila Escoge el número dos La final adelantada Decían muchos El campeón nacional de España Después de múltiples intentos Y el mexicano bicampeón nacional Habiendo ganado en Colombia Y en su país Correcto Cara a cara La calidad de la rima se notaba Tremenda Existe una diferencia En cuanto al flow Y los juegos de palabras En cuanto a la dificultad De las rimas Pero al parecer Para el jurado No mucho En Ciclopedia Teniendo el voto final Hace un cambio de carteles Y dan como ganadora A Invert Quien después se convirtió En campeón internacional Un año muy complicado Para asesino Pobre asesino En el odio A causa de una nacional Que ganó de manera polémica Mauricio Con ganas de cumplir Su palabra De no decepcionar Debe haber pensado Que ganando la internacional Podría recuperar El apoyo Que perdió anteriormente Y podría demostrar Que no fue una mala decisión Haberlo elegido Para representar Pero esto no pasó Ya que fue eliminado En la primera ronda De la internacional Supongo que debió haber pensado Que todos sus esfuerzos Fueron en vano Cuando en realidad El haber perdido esta batalla Le dio más De que si la hubiera ganado Las personas quedaron orgullosas Por su desempeño Y en muchos lados del mundo Se le empezó a ver Como el verdadero campeón El campeón del pueblo Correcto Actual de la batalla De los gallos 2014 Desde España Reciban con una fuerte Huya A IPE Señores Este año Tú Y valiste verga Este año Señores Déjenme acabar esto Estudió paso A una de las rachas Más grandes de la historia Y a la victoria De títulos internacionales En las competencias Más grandes Del medio del freestyle Eso es Pero esto Lo dejaremos Para el siguiente video Recuerden que lo tendrán En el canal Cuando lleguemos A los 15 mil likes Así que no se olviden De darle me gusta Y nos vemos El otro domingo Adiós Pues madre mía Que 2014 De mierda Tuve asesino Pero no en cuanto En cuanto a batallas Sino en cuanto al trato ¿No? Le trataron como si fuera Una mierda Y es que es impresionante ¿No? O sea Yo creo que es como los diamantes Que no sabes lo que tienes Hasta que lo pierdes Más o menos Bueno Diamantes y todo en la vida Asesino Con los juegos de parágrafos Con tequila O sea Era una aberración De lo bueno que era Y no supimos Bueno yo es que me acabo De enterar ahora No supieron Valorar Esa magia Luego En 2014 Cuando ganó con Dominic Que fue una polémica De la hostia Va Se folla Invert Y pierde O sea es como que ¿Qué más tengo que hacer compañero? Los ponerlo en 4 a Invert Y ya follármelo en directo Para que me deis algo En Ciclopedia Dicéis un poquito de caquita ¿Eh? Un poquito de ¿Cómo cayó guacho? Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Como hará el Red Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No